Música Volvemos con la segunda parte del debate, estamos analizando la actualidad de Mugardos desde diferentes puntos de vista. Hacía referencia a la portavoz de Izquierda Unida a esa oportunidad perdida, se agrava una oportunidad perdida para el municipio de Mugardos como es el centro de día. Desde el gobierno municipal también se considera una oportunidad perdida esa instalación. Pues no, la instalación era absoluta. Si es cierto, Mirafay, creo que fue en novembro, a principios de novembro, el grupo parlamentar do Venegafix, una pregunta no Parlamento de Galicia a este respecto, que efectivamente se se tiña pensado sacar adiante o centro de día o non, nos vienen a respostar en lenguaje político que máis ben non. Antes falaba do centro de día de Ares, si abre con 21 prazas, das 40 que podería ter. Es decir, senón un problema de Mugardos. Nos, vamos, creo que máis compromiso co centro de día para Mugardos que adquirir a parcela, a cadar un compromiso por parte da Xunta, que parece ser que non van facer frente, pues o compromiso é absoluto. Nos imos continuar. En novembro ainda seguíamos loitando e vamos seguir loitando por ese centro de día para Mugardos. Temos un nivel de dependentes, un nivel de usuarios e un nivel de capacidade de absorber usuarios para ese centro de día por lo que imos loitar. Tambén quería, senón te importa, continuar respondendo ao compañero José Antonio, decirle que cando falas de deixadez e dos cambios que se están a facer en Benestar, eu creo que se están implementando medidas de mellora, porque as cousas, ainda que se fagan ben, se poden seguir mellorando. Cip, ti o interpretas non xeito que eu en absoluto volvo a decir, estu totalmente de acordo, que o servicio de Benestar que se presta no Consello de Mugardos ten un alto estándar de calidades para mí, pero todo é susceptible de mellora. Tambén comentar sobre o comedor escolar, efectivamente se aprobaron as tasas, por qué? Porque o que hai agora é un prezo para todos igual. Todos os usuarios pagan 3,98, independentemente da renda que teñan esos usuarios. No ano pasado iniciamos o trámite desas tasas que todos reclamábamos, se iniciou o trámite, se aprobou as tasas, foi a preazo de alegacións, que é totalmente democrático presentar alegacións e se presentaron, o que ralentiza a posta en funcionamento desa tasa. Por qué sobran cartos do convenio do comedor coaxunta? Porque claro, é que todas as persoas reciben a mesma axuda, o prezo do menú son 5,15 e todo mundo paga 3,98. Esas tasas que se aprobaron aparece reflectido, que según o nivel de rendas que se teña, haberá xente que non teña que pagar nada, que me parece bastante máis progresivo que dar unha axuda lineal para todo mundo. Home, está ben, mentras non houbo tasas, está ben, pero unha vez que atopamos todos esta solución, xa digo, me parece totalmente normal presentar alegación, xa xente non está de acordo, pero que quede claro que no momento no que se implementen esas tasas, evidentemente xa non que se vaya a gastar o convenio coaxunta, xa non que o Consello vai poñer bastantes máis cartos dos que poñía, pero que estamos convencidos de que ese é un servizo xa non prioritario, pero sí claramente de conciliación da vida laboral e familiar, e que debe estar aberto igual que a guardería, coa limitación de prazas, evidentemente, a todas as persoas que poidan requerir ese servizo, e que vai a xudar para que a xente poida quedar no comedor, despois, porque xa se colleu tamén horario, para que poidan ir ás actividades das escolas municipais, non é unha medida aislada, evidentemente, claro que non, se se toma aisladamente, e probablemente se podan mellorar as tasas, pois no momento no que se vexa que esas tasas son mellorables, se cambiarán, se modificarán, se estamos abertos a todas as aportacións. Agora, deixar claro que efectivamente, dando unha axuda lineal, o que pasa que dentro da planificación do grupo de goberno, pensábamos que as tasas entrarían en vigor antes, pero bueno, non podo ser, pero se conseguirá. Sobre as axudas de xoguetes de escolarización, o prazo para solicitar as axudas de xoguetes de Nadal, estivo ata o 6 de Xaneiro, que me parece un prazo bastante aceptable para xoguetes de Nadal, estivo aberto ata que rematou o Nadal, vamos, a época dos regalos, me parece un prazo lógico. E sobre as exencións, bueno, para nos hai un criterio claro, é decir, todas as exencións son revisables, o que sí, se detectou que hai un fallo nas exencións, as bonificacións das tasas, creo que o descubrimos todos, se tentou mellorar, e ao final decidimos facer a modificación de auga, lixos humidoiros, e deixar para a Comisión de Benestar, as modificacións de agua, lixos humidoiros, das ordenanzas fiscais, se fan na Comisión de Facenda, e deixar para a Comisión de Benestar o análisis desas exencións e bonificacións, posto que nos temos un conhecemento un pouco mellor de cales serían as necesidades máis claras que habería que cubrir esa negociación. Ainda non se empezou, ainda que xa se comentou o que nas últimas comisións foi. Nada máis. Como ve o Partido Popular esa infraestructura importante como é un centro de día, para cualquier compañero. No, no centro de día sempre se habla como que é a palacea para os servicios públicos. Obviamente, que hai un centro de día a Pugardos non equivale a que os dependentes de Pugardos vayan a ir as 21. Me explico. Que montor, que haríamos as plazas a centro de día e a Xunta. Por tanto, esas 21 plazas que habraban en el centro de día de Ares poden estar ocupadas as 21 plazas por dependentes de Pugardos como de Ares como de Fene, por ejemplo, por cercanía. Incluso de Cabañas. Con lo cual, esas 21 plazas de Ares podían estar ocupadas tranquilamente por 21 mugardeses. Igual que, en el momento de hacer el centro de día de Mugardos, esas plazas podían estar ocupadas por gente de Ares. O sea, non supone un descargo total para o Concilio de Mugardos. Ayudaría, evidentemente. Correspondería un porcentaje de plazas al Concilio de Mugardos porque tendrán os dependentes de un nivel adecuado a que se incorporan en ese centro de día. Pero en ningún momento supondría ese descargo total. ¿Por qué? Porque dictamina a la Junta según el nivel de dependencia quién tiene que ir a cada centro de día y en ningún momento tendría potestad del Concilio de Mugardos. Tendría responsabilidad, pero nunca la potestad absoluta para dictaminar quién iría a ese centro de día. Digamos que eso lo marca la Junta y podrían ir a ese centro de día de Ares podría estar ocupado en caso de la Junta dictaminar que eran los más necesarios para ocupar ese centro de día. Entonces, ¿qué es necesario? Sí, ojalá cada Concilio tuviera el suyo. Pero reconocemos que ahora mismo, como bien dijo Pilar, se perdió la oportunidad en su momento. Está muy, muy complicado que por mucho que diga Mónica que se va a luchar por tener ese centro de día, pero muy, muy complicado que la Junta de los centros de día. Realmente, vemos como en Caranza está parado lleva mucho tiempo, el de Ares llevaba construido si no me equivoco tres años y estaba parado, ahora parece que se encamina hacia su utilización y como por ahí hay más centros de día cerrados, que la Junta no poder tener recursos para afrontar su apertura, los mantiene cerrados. Entonces, sería bueno, sería buenísimo. Vamos a ver, un lugar de necesidad de un centro de día, evidentemente, pero una vez perdía la oportunidad que en su momento, como bien dijo Pilar, por una serie de problemas, dejémoslo ahí, se perdió la oportunidad, ahora hay que asumir lo que hay e intentar, como digo yo, la gestión de esos centros de día lo lleva la Junta y la Junta dictaminará quién irá a cada centro de día. Bueno, salvo que quiera hacer alguna aclaración a la señora Díaz, podríamos avanzar en el debate, no sé si algo que hay en este ámbito del bienestar social. Ya, solo un par de cuestiones. Primero, con respeto al centro de día, es obvio que el centro de día no era solo para los usuarios demuardos, de hecho, cuando se hizo su solicitud, se utilizó la población de Ares, también, pero al bachillerato de mugardos no van solo los demuardos y a la escuela infantil no van solo los niños demuardos y, sin embargo, nosotros quisimos tener una escuela infantil y quisimos tener un instituto en el que se diera bachillerato. ¿Por qué? Porque fomenta el empleo, porque fomenta la actividad económica, porque fomenta la proximidad de servicios a los vecinos de mugardos. Por ese motivo, también, porque nosotros teníamos una población muy envejecida, se solicitó el centro de día. Pero la parcela la adquirió en la Ciudad de Galicia, que, es decir, el Consello lo que hizo fue recibir los 585.000 euros, compró ese terreno y después lo cedió a la Ciudad de Galicia. Yo no querría olvidar tampoco que hay un recurso que se inauguró en el Consello en el año 2007, que sigue inaugurado, pero sin uso, que es la vivienda comunitaria. Es decir, es un servicio que se montó con la subvención de la Diputación Provincial, que se inauguró en noviembre del año 2007 y que a día de hoy yo creo que aún no la tenemos ni homologada para que empiece a funcionar. A mí eso sí que me parece una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno Municipal. Primero, ir a una subvención por su cuenta y riesgo, sin el aval de ningún grupo municipal, seguir en el empeño, inaugurarla en noviembre del 2007 y a día de hoy no se sabe, no contesta la vivienda comunitaria. Y por último, en el tema del comedor escolar, los que planteamos la tasa fuimos nosotros, el grupo que planteó la elaboración de la tasa municipal en primer lugar. Fue el grupo municipal de Izquierda Unida. Lo que desde luego nosotros no vamos a compartir es que la tasa no entre en vigor hasta dentro de 15 días porque el grupo municipal de Izquierda Unida ha alegado. porque desde que se empezó el curso nos vemos en el próximo. ¡Gracias!